Bely, Bely, K Si algo te contaron, puede que sea verdad Y no es tan grave, solo te lo advierto Por si te quieres quedar Dicen que soy la mala reputa Que me tiran, yo tiro la bendición Que no sirvo pa' una relación Que lo dejo loquito, que soy la perdición Sé que soy la mala reputación Que tengo un cuerpo donde va mi corazón Que no sirvo pa' una relación Que lo dejo loquito, que soy la perdición La gente me dice, Bely, tú no eres así Así como dicen en la prensa y en los tweets A los haters que hice, que se contradicen Mientras yo aquí en el gimnasio haciendo culo y bicep Hace rato me dejo de emputar Si hablan bien, si hablan mal Otro día normal, estoy acostumbrada Si me quieren joder, yo lo dejo intentar Y se van a chingar Dicen que soy la mala reputación Que me tiran, yo tiro la bendición Que no sirvo pa' una relación Que lo dejo loquito, que soy la perdición Sé que soy la mala reputación Que tengo un cuerpo donde va mi corazón Que no sirvo pa' una relación Que lo dejo loquito, que soy la perdición La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.